Y Paquetá lo miró a Everton, le dijo, pegale vos, atención con este centro shot, ubica la pelota Brasil, se coloca bien el dar militado, bien colocado Marquinhos, muy bien colocado Gabigol, ojo también con la colocación de Roberto Firmino, va a venir el tío libre que está para tomar Brasil, 36 y medio, es Everton el que le va a pegar a esta pelota, allí toma la marca del futbolista Marquinhos, Robert Arboleda, también marca hincapié a Gabigol, vino el centro, saltaron, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Vino el centro en la punta derecha, el cabezazo para mi gusto fue de Eder Militao, quiero confirmarlo por la televisión, creo que fue Eder Militao el que logra cabecear, y Eder Militao convierte la apertura en el score, saltó, Eder Militao, atrás estaba Marquinhos y Militao convierte el gran cabezazo, decretando el conjunto brasileño, la apertura en el score, Militao, en área ajena cabeceó y adentro Brasil 1, Ecuador 0. Cuatro jugadores de Ecuador rodeaban al jugador brasileño y no pudieron saltar a cabecear con él, le ganó a todos, Militao en la azotea y la puso a palo cambiado del arquero, por arriba Brasil encuentra lo que no conseguía jugando con la pelota, de cabeza, un argumento más, Brasil se pone en ventaja. El mismo sector que el córner anterior, Olímpica y Colombia, Citandra Estadio, Ayrton Preciado le va a pegar. Para pegar mejor, pega con Fanatite en cualquier superficie. Vida Arboleda pide hincapié, pide Valencia, pide Franco, córner para Ecuador, 7 minutos, vino el córner, cerrado, saltaron varios, restó bien Marquinhos, la pelota a las alturas, la quiere bajar Palacios, los combinó, va para hincapié, está el empate, ¡gol! ¡Gol! ¡Mena! ¡Gol de Ecuador! ¡Mena! Allí peleaba el conjunto ecuatoriano, decíamos, momento ecuatoriano en el partido, se defendía Brasil, vino un córner, la sacaron de cabeza, quedó bollando un toque filtrado, y aparece fantasmalmente Mena definiendo en forma cruzada, de derecha hacia la izquierda decretando a Ecuador, el tanto del empate, Ángel Mena, autor del gol, Ecuador empata ante Brasil 1 a 1, y le pone sal y pimienta a la definición en este grupo de la Copa. Nadie esperaba el cabezazo que introdujo la pelota otra vez al área, y Mena habilitado desde atrás, había intuido que la pelota podía llegar a espaldas de los zagueros de Brasil, nadie pudo defenderla, insistió Ecuador por el empate y lo consiguió, cambia la cosa, Ecuador se pone en partido.